Hola, ¿cómo andan? Soy Paz, bienvenidos de vuelta a mi canal. Volvimos al encierro, así que vuelven las recetas bajoneras. Hoy vamos a hacer... ¡Pepas! Bueno, es una receta simple dentro de todo, que ya van a encontrar muchas técnicas similares a cuando hicimos alguna masa quebrada, el video de Frola, el video de Sablé. Pero bueno, obviamente tiene sus cantidades que hacen que logremos una pepa bien friable, bien así como arenosita, como es la que estamos esperando probar, en lugar de una pepa que sea masticable. Así que... Y se viene el festival de la pepa, obviamente, porque... ¿Qué video de Paz Baker haría una pepa de membrillo? No. Así que prepárense para hacer no solo de tres sabores, sino de dos sabores de masa. Vamos a empezar con la tradicional, una masa de vainilla. Vamos a partir, obviamente, del mejor ingrediente del mundo, manteca pomada. Recuerden, la manteca pomada la vamos a lograr dejando manteca a temperatura ambiente, siempre que haya un clima templado, hasta que logremos, obviamente, el punto pomada. Y si no, mi recomendación es que la lleven al microondas por aproximadamente 10 segundos. Se van a ir fijando, no la pasen, no la fundan, porque una manteca fundida no se bate. Y ahora vamos con azúcar común. Yo lo voy a hacer en batidora, ya que vamos a lograr un cremado, como siempre les digo, con la lira, que es el accesorio para batidos pesados. Vamos con extracto de vainilla a gusto y con la ralladura de un limón. Y ahora vamos a llevar toda la batidora. Si tienen batidora manual, lo pueden hacer también de esa forma. Y si no, también lo pueden hacer por la técnica de arenado que les enseñé, si no, o si mal no recuerdo, en el video de la tarta de ricota. Que es que hacerlo a mano, pero siempre el emulsionado, sableado que vamos a hacer acá, es el resultado más fiable que vamos a lograr. Es cuando más se van a romper las pepas en la boca, ya que le vamos a integrar aire. Así que les recomiendo hacerlo de esta forma. Bien, una vez que logramos una cremita y que notamos que la manteca se aclaró, vamos a integrar las yemas sin dejar de batir, así logramos una emulsión. Pueden usar huevo entero, pueden usar huevo entero. De hecho, tres yemas equivalen a un huevo entero. Pero las yemas no solo aportan más friabilidad, ya que son casi pura grasa. La parte líquida del huevo está en la clara, entonces la clara va a ser una pepa un poquito más elástica. Y además le va a agregar ese color amarillito que queda muy, muy, muy lindo en las pepas. ¿Vamos? Eso. Bien, batimos solo hasta que se integran las yemas y ahora vamos con los secos. Acá tenemos harina 4 ceros y polvo de hornear. Recuerden siempre lo que les digo, que cuando usamos harina en un batido pesado que vamos a romper con la lira, para mí no hace falta tamizarla a menos que no confiemos en nuestro producto. Y siempre está bueno darle unas vueltitas con la lira antes de ir a la batidora, para ya como semi-integrarlo y que no huele todo ahora cuando lo ponemos. Así que vamos a hacer eso. Bien, vieron que vamos a batir solo hasta integrar. La harina nunca se trabaja de más, así ayudamos a la friabilidad de la masa. ¿Ven? Queda una masita compactita, es un tanto húmeda. Entonces, ahora es cuando pasamos a tomar una decisión. ¿Qué podemos hacer con esta masa? Si se la bancan, pueden agarrarla ahora mismo y empezar a hacer bolitas. Las ponen en la placa, las aplastan y ahí ya tienen la pepa formada. De esta forma van a quedar bastante rústicas y si no, también tenemos una forma muy práctica, que es lo que yo voy a hacer, que es con la ayuda de film, vamos a hacer un cilindro con la masa, por así decirlo. Lo vamos a enfriar y después vamos a cortar fetitas. De esta forma, la masa va a quedar bastante más prolija. Y yo quiero que quede rústica, pero quiero hacerlo de la forma más práctica, que es esta del cilindro. Entonces voy a hacer un punto medio. ¿A qué me refiero? Voy a hacer un cilindro más finito del diámetro que yo quiero que me quede la pepa y después, de todos modos, lo voy a aplastar en la placa, así, de todos modos, termina teniendo esa apariencia rústica. Pero es a gusto de cada uno lo que van a hacer con esta masita. Y con esto nos vamos, si estamos apurados al freezer, si no, a la heladera. Recuerden siempre que las masas que tienen mucha manteca en la heladera van a solidificar un poco, entonces va a ser mucho más fácil trabajarlas así. Igualmente, ya les digo, si quieren hacer las bolitas, ya así como está, pueden hacerlo tranquilamente, pero si no se quieren ensuciar mucho las manos, si quieren hacerlas más estandarizadas, les recomiendo esta técnica del cilindro. Yo esto lo voy a llevar al freezer y mientras tanto vamos a hacer, con las mismas técnicas, la masa de cacao. Bueno, al cacao esta vez lo vamos a integrar junto a los secos y esta vez sí, chicos, tamízenlo, porque el cacao amargo tiende a tener grumos bastante húmedos y que tal vez después quedan a la hora de morder la pepa y no va a ser muy agradable. Bueno, y ahí ya estamos, vamos a mandar este junto al otro a que se enfríe, simplemente para nuestra comodidad y mientras se enfrían vamos a ir preparando los rellenukis. Ya volvemos. Bueno, para los rellenos vamos a hacer, obviamente, el típico de membrillo, también vamos a hacer de batata y también vamos a hacer de el buen dulce de leche. Ahora, ¿recuerdan cuando hicimos el video de las pastafrolas que yo lo que hacía era pisar con el viejo confiable pizapapas los dulces y si era necesario les agregaba líquido? Eso es para que en el horno no se seque tanto y no quede tan como las pepas del surtido bagle. No sé si puedo decir marcas. Bueno, el pi. No, sí, como poder puedo, pero no me gusta bardear. Vamos con esa. Quiero que quede más como cremosito. Entonces, el de batata simplemente lo vamos a pisar y al de membrillo le vamos a agregar un poquito de agua, que es lo que tengo acá, agua filtrada. Y acá tengo unos chips de chocolate que vamos a ponérselos algunos de los de batata simplemente porque puedo. Así que vamos a preparar todo y yo lo voy a poner en manguitas por el simple hecho de hacerlo más práctico. Vamos con eso. Bueno, ya tenemos el ensamble listo. Yo acá tengo una placa con mantel siliconado. Si no lo tienen, le pueden hacerlo arriba de papel manteca o enmantecan un poquito la placa. O no hice la prueba yo con esta masa, pero recuerden que siempre las masas quebradas no se pegan a la placa porque tienen mucha manteca. Prueben. Acá tenemos ya el choricito que solidificó bastante. Así que vamos a empezar a hacer lo que les decía de cortar rodajitas, disponernos en la placa, hacerles el agujerito con el dedo y rellenarlas. Gracias. 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 Aqui en el horno no se nos va el relleno para todos lados. Pero bueno. Tampoco se sarpen. Traten de ponerselo dentro de todo chatito. Así después no desborda. Por eso me parece muy copado hacerlo con una manga ya que nos ayuda a poder ponerselo en la totalidad de la pepa y de una forma prolija. bueno y en honor a mi querida de ricótenas fan de la batata con chocolate, recuerdan el video anterior a estas de vainilla que no tiene chocolate vamos a integrarle unos chips simplemente para hacerlas más extremas bueno y ahora recuerden que siempre que hacemos una masa quebrada antes de mandarlo al horno la congelamos así no pierde la forma pero yo no sé si dije que me gustan rústicas las pepas así que las voy a cocinar así como vienen ven que es una masa que la hacen la forman, la cocinan las pueden hacer en 20 minutos ya tienen las pepas en el horno así que vamos a prender el horno a 200 grados que es un horno medio fuerte y cocinar hasta que estén bien doraditas bueno ahí salieron fíjense que se expanden bastante así que no las pongan tan pegadas en las placas yo aproveché ya que se expandieron y se expandió el dulce le agregué un par más de chips ustedes se van a fijar qué tamaño les gusta si le quieren agregar alguna otra cosa cuando ya se expandieron decíanlo ustedes pueden hacer la masa con alguna especie así de pastelería y le ponen un relleno de higos, de frambuesa pueden hacer lo que quieran con estas pepas transformenlas hagan lo que más les guste a ustedes déjenlas enfriar antes de comerlas porque sé que son súper tentadoras pero el dulce está más que hirviendo así que bueno cuando las hagan menciónenme dennos like suscríbanse y nos vemos en el próximo video a ver qué onda un saludo un saludo